¡Hey! ¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Ahorita acabamos de volver a poner la misión y bueno, vamos a ir a ver qué pasa. Quiero que vean esto con las nuevas gráficas, se ven mucho más bonito. Y me están diciendo que naves cobalan se están acercando, entonces nos tenemos que esconder. Pero como ya somos muy antiguos jugando esto, pensamos cómo destruir todo. Creo que aquí no puede destruir los naves de transporte, esas cosas. Nada, si me mueves cobalan. Estas cosas me hacen mejor. Ya está. Pero los Banshees, eso sí, son mucho cuidado. Ya, ahora... ¡No! Pero no al abismo. ¡Yay! Es un empresalto mortal. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Aquí la podemos correr, nada más a partir del Reach, que es una habilidad. Y ya... Y ya... Picando en el stick, desde el 4. Y bueno, disparar. Según es un... Y si no, qué... Estúpido. Estos son los Banshees. Que cuando yo estaba pequeño, las intentaba tumbar siempre. Porque pensaba que las podía bajar y usarlas. Pero no, no es así. Si... Si... Tú las... Las bajas... Por ejemplo... Se destruyen. No sé. Y, por cierto, la magnum es la mejor para destruirlos. Nada más se destruyen. No las puedes usar. Se quedan destruidas... Y... Termina no sirviendo para nada. A ver... Esta parte me jugué hace un poquito en mi punta. Tenemos que... Bueno, mi torre. Eso es muy especial. Digo, no creo que haya... Espectadores no nos dejé. La verdad. Si... No sé si eso se ve lo mejor en el Binkbox One. Un poquito mejor en el estado. Más... Menos... Se llama... Anti-Aralizing. Creo. Que... No se ven las líneas de las cosas. Sino que sí se ven... Así de redonditas. No sé. Pero me gustan más las gráficas del Twitch. Creo que son más viejas las del Twitch. No sé. Es el primer juego de 3-4-3. Muchísimo. Fue como su... Su aviso de... Ahora nosotros nos encargamos... Boyle ya está muerto. Esperen. Ahora nos pagan en el mundo. Y se fue la nave, ¿no? Si. Creo que va a llegar otra al otro lado. Esto es un desastre. Estamos despedidos por todo este valle. Hemos solicitado educación, pero... Bueno. Para eso está cortando. Si, era de este lado. Estaba seguro... Ay, wey. Me va a hacer daño. Es que el chip de aquí se está veniendo mamado. Y aparte las bombas se trotan... Ya no. 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 ¿Dónde está el nave? ¿Y el bridge? Voy a hacer un entrenador más dentro. Vamos. Si. Ganamos. De hecho ni se murió en eso. Vamos. ¿Qué pedido? ¿Qué pasó ahí? Hay que tener mucho cuidado cuando exploten muchas en seguida. Más bien, de lanzar una, poniendo las granadas. Cuando explotan todas... Si es un desnade En esta parte si descuido un poquito la vida Entonces... Si medio me bajan No me acuerdo hasta que Julián empiezan a salir mujeres O sea Marín es mujer Pues aquí salen pero no son pilotas O pilotas Vamos a ver si esta madre No se la pegamos Lele Vámonos que tal Ahí están Creo que ya son todos Excelente Ya traigan el igual Quiero manejar uno con el control Vámonos No traemos granadas normales Puras de plasma Vamos a ver si esta la pistolita Madres cabrón Que huevo No na 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 Ta na 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 No va a pucinamente No me vas a dar Tienes que es el nivel A ver si conviene jugarlo con las gráficas malas. Está muy bonito. A ver... Pesa, papus. No hay que dejar que maten a los Marines. Se ve muy triste que los maten. Me dan muchas cosas. ¡Ah! Qué pobres vatos. Los matan muy rápido. Aquí, papu. Digo, mamá. De hecho, creo que todos los pilotos son mujeres. Oh, creo bien. O no sé si sea el mismo Pelican de siempre. Oh, joder, es pego muy padre. No sé si es pego muy padre. Es mucho que no pego este color. No sé si es pego. No sé si es pego. Ya, es un canto. Se está laggeando un poquito. ¿Cómo se llama? Johnson. No sé si el bonito que está ahí es Johnson. No sé si es pego muy rápido. No sé si es pego. No sé si era el Pelican. No sé si es pego. Alguien. Como gritan Pero si no conoce No, no mucho en la Ya me escucho cortando Ya no se que me dice Si me dio eso por acá La bajada se me va a llevar a otro No te voltees Se mueve el premio Madres Ah, sí, sí, sí Esperen, nada Vamos a dejarlos aquí No queremos que se muevan todavía No te mueves You die Motherfucker A ver O sea murió Poco ya Esta mano no tiene cáncer Vamos a ver A ver Es lo que me gustaba de esta cosa Todavía está robando Apertura más entre los dos Creo que son cuatro Cada carga de arriba Son cuatro bolitas Uno, dos, tres Cinco Seguro Puente deluxe Deluxe Creo que estas son las misiones más tardadas por las distancias A ver que me acuerden Según yo es Esta o La biblioteca también está muy tardada ¿Qué tiene esa? No, no sé Ahora que me acuerdo no me acuerdo Capitán es yo No te preocupes No te preocupes cortarme Yo lo tengo en todo su gusto Se buguea de repente Bueno, se bagrea muy bien Intermitentes Creo que los de los primeros no tienen luces Solo tenía ni la silueta de la luz Ah, no, sí Cáete, no Sí, qué pendejo No, sí, qué pendejo Jajaja 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 No, es primero Porque esta es la... Spawn de tenemos Me confundía mucho aquí Me perdí Bueno, me pierdo Creo que me perdí Creo que estaba hablando demasiado bajito Ah, mira, está una carrera No, pendejo Bájate No Ah, estos güeyes Bien violentos Yo tanto asofista Ay wey si me van a matar Hace rato quería poder ver este antiguo 4 Pero no sé si no me supe si Pero no soy una adicta Vámonos a la madre wow 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 Matrix Bienvenidas a la matriz Esta cabecita Este no funcionaba así no sonaba así ya me acuerdo Creo que aquí esta el sniper No sé dónde estaba He sido engañado Pero ese es uno de las piedras Este donde estaba el brazo Donde lo dejé Traigo pistolito y pistolito Está bien está bien Pero si venía ahorita Casi me mata Warthog Ores Game review Hero 7 Acá está el Sniper Este atropello Pobly Vault Aquí está Oh, la mirota que le pusieron Se lo dañaron La reticulota No me acordaron Es que está igualita la de Rich Se lo dañaron Bueno, según lo puedo Es que Según yo De aquí Se va a poder frente y llegaron Para que no se me mueran Pensé que era por Rush Si me hubieran o qué O sea, vamos a ir Si agachan Si te merecen usar pistas Si te merecen usar pistas Saltan y se bajan Ah, me dió Esta madre Vergas Qué putas Sí, se preguntan Si el audio Estaba recorrido No Yo ya sabía que me iban De un putas Rojos Qué putas Qué putas Para que se pone rojo Chingado Todos los creyendo Se pone rojo Es porque ya está En la puta cabeza Vamos a ver Bueno, al menos ¿Qué le vas a dar? Ahí está Qué güey Te tumbo con uno de estos Bien A mí que le apuntas Ahí en medio A las tres Ah No se puede Vergas, vergas, vergas Yo sabía, yo sabía Yo sabía Chiquen a su madre Pérense los looks Malonsasos Papu Ah, entonces perra Ahí pongo perra Putas, cristalitas Males, perra Pero me llenaron Ay, cabrón Esa madre Sí Ah, pinche Nave estúpida Pinche Parece plancha Del pelo Suena Sorpresa, perros Me engloba Ay, chingados Estumate Chucate Ni sé dónde Desciende su nombre Se me pegó ¿Qué me hace que el checo lo dice mucho? Lo voy a decir en español En castellano Lo dice Capitán Case Lo dice Capitán Case Lo dice Capitán Case Capitán Case Mira, 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 mira ¡Avamos, cabrón! ¡Jetpan! Voy a hacer lo que hay Nada más Capitán Case Capitán Case Capitán Case Capitán Case Capitán Case Case, 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 Case ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo de su puta madre! ¡Que peor! ¡Se querón! ¡Sque me ha portado a la noz! que pierdan cakes ya ok, ya vienen el problema es, ¿dónde los están llevando exactamente? si ya no tenemos nada sigo con la pistola esta super bien, super excelente esta fuerte vamos falta uno que es como cordillera creo a ver RAPA ah miren esto miren esto pero esta es así vertical vergas se va a morir o no jeje, no lo estoy muy chato nada, no importa la torreta que de hecho ahorita se va a morir que siempre se me muere hay un buen buen dispara PAPU en este juego no está difícil disparar con la tarapas la verdad es que no se mueve tanto no 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 pico que Los que están gritando son los que están abajo Oh, 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 ninja, ninja Eh, wey Es una idea que aquí sí me hacen mucho daño a los caídos Sorpresa Dios Si les pones o granadas, los güeyes están abajo Y les disparas, no se mueven Pero, es sincero Se la pera ¡Hurra! 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 ¡Marvin! ¡Hurra! 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 ¿Quedo acá? ¡Hurra! 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 Estoy con puñete ¡Déjame pinche disparar! ¡Tengo que dar un case! Esto es lo cruzado de la Covenant ¿Hasta que seguirían? ¡Venga, al otro lado! ¡Déjame! ¡Ven! 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 ¡Tengo que me de caer! ¡No, no! ¡Ay sí! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, guay! ¡Ya! ¡Déjame, también! ¡Ven! 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 So, es... Son programas de computadores ¡Ay, Chutis y me sentí va mona! ¡Tuntun! 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 ¿Cuál salía de esa canción? ¿En el...? ¿En cuál salía? ¿Cuál pinche juego salía? ¿En una película? ¿En un juego? A ver... ¿En Injustice? Creo que salía. Hace poquito había un video de Injustice. Bueno, vi todas las escenas. El enemigo capturado aquí es... El Capitan Case. Esta misión está chida. Verdad y reconciliación. Y suministros de verdad. Se está recordando de Injustice. Tengo un chorro de balas. Pero bueno. Antes de cualquier cosa, vamos a dejarlo aquí. Para que no dure tanto el video. Muchas gracias por ver. No olviden suscribirse, darle like. Ve otros videos del canal. Si quieren sugerirme algún otro juego, háganlo en la caja de comentarios. Y bueno, muchas gracias por ver. Suscríbanse y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!